La Esco Music, a cargo de Dani Vélez, continúa con diversos talleres en el Teatro Cervantes, con alumnos desde los 7 años. El músico estuvo en nuestros estudios y brindó detalles de las diferentes actividades. Hola, bueno, te cuento. Estamos, bueno, convencionalmente trabajando como cualquier otro año, dando clases de música en distintos, digamos, instrumentos, clases de guitarra, de canto, de bajo, de ukelele, que tuvo bastante éxito el año pasado porque es como un instrumento que está medio de moda en las redes, y más para un target de chicos entre, qué sé yo, entre 8 y 15 años vienen a ukelele. Ya sabés que más o menos por la cara o cantan o vienen a ukelele. Y después, bueno, también hay los alumnos de canto, que por ahí los podemos integrar en algún tipo de agrupación, y también los que ya ejecutan algún instrumento, por ahí los sumo a algún otro tipo de actividad, pero esencialmente son clases personalizadas, o sea, atendiendo las necesidades de cada persona que se acerca, ¿no es cierto? Si ya integra alguna agrupación, por ahí necesita adecuar su estilo, su toque, su técnica para integrarse, porque lo han convocado para empezar a tocar con alguien o a cantar con alguien. O bien, si lo hace más de forma recreativa, que hay gente que te plantea de entrada, yo quiero cantarle una zamba a mis amigos cuando termino de comer un asado. Bueno, es decir, está bien, listo, agarramos eso y lo transformo en clases de guitarra, como objetivo, que, no sé, bueno, normalmente en menos de tres meses nadie toca una canción. Así que, objetivo, en tres meses vos tenés que estar cantando, no sé, la zamba para olvidar, por decirte, y tocándola. Entonces, bueno, ya abocás a eso. Y obviamente que le vas sumando herramientas para que se desenvuelva todo lo que pueda ayudarte, no solo de escuchar música, sino que también en clases de técnica en el instrumento o técnica vocal. Y bueno, con eso también vamos a, como que voy adaptando los objetivos a la necesidad de cada persona. ¿Y personas de qué edad son con las que trabajas? Bueno, últimamente tengo bastante gente adulta, viste, o sea que el límite sería el infinito, hasta los 90, 99 años, 100 años, y inicialmente arranco a los 8 años, más o menos, todos tienen una edad donde, o sea, los chicos pueden aprender música a cualquier edad, de hecho, uno escucha, según los expertos, en la panza de nuestras mamás, ya escuchás música. Entonces, o sea, la música te afecta y la podés vos disfrutar en cualquier estadio de tu vida, pero yo no tengo ningún tipo de formación para los más chiquitos. Entonces, siempre trato de que ya vengan con un grado de conocimientos en la escuela primaria, ya en tercer grado, ya tienen 8 años, más o menos. Entonces, lo sé, sé interactuar más fácil con ellos, viste. Pero también tendría que tener a alguien más a cargo del otro rango de edad, ¿no es cierto?, de los más chiquitos, que escasean los docentes de música, ¿no? Hay docentes de otro tipo de actividades, como artes plásticas, y sí, quizás danza también, que tienen alumnos más chicos, pero, digamos, en música no hay, no hay tantos sonidos, no hay docentes. Actualmente, ¿cuáles son las clases, los talleres que dictás, más allá de que después se puedan llegar a fusionar? Bien, clases de canto, de guitarra, de bajo, ukelele, charango, y creo que nada más. Ah, bueno, había hecho un curso de armonía, que la armonía, algunos confundían con armónica, y les digo, no está mal escrito, es armonía, es una materia que estudia la relación entre los sonidos, que obviamente va a estar aplicado para gente que ya tiene una base, un conocimiento musical mínimo, y obviamente es una materia que atraviesa todos los instrumentos. O sea, es útil para un pianista, como para un arreglador de voces, como para un, no sé, un simple, una persona que quiere hacerse sus maquetas porque compone, ¿viste?, para componer canciones. Ah, eso me estaba olvidando. Tengo también un taller de composición de canciones, porque me di cuenta también que hay varios, no varios, en Cañada hay muchísima gente que compone canciones. Bien. Más de lo que uno se imagina. Y tuve la suerte de haberme cruzado con algunos chicos que vienen, quizás a perfeccionarse en un instrumento, pero secretamente, mientras vas ganando su confianza, te van contando, ah, pero yo de chico compuse, tal cosa, ¿viste? Claro. Le digo, traela, bueno, vamos a darle forma, o en lo que pueda ayudarlos, ¿viste?, desde lo técnico, ¿viste?, desde lo artístico ya es quizás otra discusión, no queda como invasivo, ¿viste?, tratar de sugerirle, cambia esa palabra, sacala aquella. Por ahí se puede a nivel técnico, no sé, corregir una métrica o algún acorde que no suma o quizás alguna idea que por ahí se pone redundante. Pero también me decidí a hacer otro, este taller de canciones para la gente que compone. Todo en el Teatro Cervantes. Todo en el Teatro Cervantes. También tengo el taller de teatro musical, que es otro emprendimiento que tenemos en sociedad con Miguel Gutiérrez, que se encarga de la parte teatral. Pero también tengo mis alumnos, que más o menos van avanzando, con algunos formos, algún ensamble vocal, los invito a participar en proyectos que quizás son de otra de las actividades de ahí del teatro, como puede ser hacer coros en una canción que es para una obra de teatro, de hecho ayer tuvimos la experiencia de llevar a dos alumnitas que no habían cantado por 10, 12 años o quizás más, se juntan para ir a clases, probaron que eran gente seria y responsable a lo largo de varios meses de trabajo y entonces vi la opción de hacerles vivir también la experiencia de ir a un estudio y grabar, ¿viste? Hacerles grabar. En su momento iban a hacer coros, pero después ya las sorprendí de que tuvieron que hacer las voces líderes también de unas canciones y bueno, es parte del crecimiento y del desarrollo como músico, que también es un servicio que podemos brindar desde la Esco Music. Después, no sé si me perdí en alguna parte o no? No, sí, sí, quedó todo muy claro. Lo que sí quería preguntarte es si alguien que nos está escuchando quiere más información, está interesado, ¿cómo se puede comunicar? Bien, en cualquier red aparece mi contacto como Esco Music 2024 o bien Daniveles o bien al 3471 55 1060, que ese es mi celu. Y si no, se llegan quizás al Teatro Cervantes y si me encuentran o a alguna otra persona, bueno, los comunicará conmigo, pero creo que lo más fácil es online y que consulten, además ya me cuentan un poco qué es lo que quieren, porque te vuelvo a decir, hago mucho hincapié en que sea personalizado porque mi sistema, si bien uso las herramientas convencionales como puede ser teoría, solfeo, armonía y ese tipo de materias que siempre nos daban miedo de chiquito o digamos se ponía medio pesante, yo utilizo las canciones primero y después si hace falta le vamos aportando alguna de esas herramientas para que sigan el desarrollo y a veces también surge, hay gente que se despierta una vocación que quizás durante toda la vida lo veo como desde el otro lado del mostrador, como simple fan o oyente de algún artista y de repente se le alinea la idea de decir, bueno, voy a empezar clases y quiero cantar esta canción, así que bueno, de eso también va el proyecto, viste, aprovechar la energía linda que traen a veces las personas para sumarse a la música, así que serían bienvenidos, seguro.